Y esto es para ti, mi amor, tu grupo y en la elegancia, Nuevo Piura, Perú. Tengo una herida que me está matando, y el corazón de tanto dolor, es que el amarte me hace tanto daño, que al recordarte me hace sufrir. Yo te amaba con toda mi vida, ahora no entiendo por qué tu traición, si yo te he dado todo mi cariño, ahora me dejas solo sin tu amor. Ahora me dejas solo sin tu amor. Hoy le he pedido a mi corazón, que ya no llore más por tu amor, tú no mereces este dolor, que lleva dentro por tu traición. Hoy le he pedido a mi corazón, que ya no llore más por tu amor, tú no mereces este dolor, que lleva dentro por tu traición, que lleva dentro por tu traición. Ay amorcito, ¿por qué traicionaste mi corazoncito, si tanto te amaba? César Galvez, Líder Jiménez, este es tu grupo. Y en la elegancia, Nuevo Piura, Perú. Tengo una herida que me está matando, y el corazón de tanto dolor, es que el amarte me hace tanto daño, que al recordarte me hace sufrir. Yo te amaba con toda mi vida, ahora no entiendo por qué tu traición, si yo te he dado todo mi cariño, ahora me dejas solo sin tu amor. Ahora me dejas solo sin tu amor. Y en Ayabaca, para el señor Benjamín Jiménez, báilalo, báilalo. Hoy le he pedido a mi corazón, que ya no llore más por tu amor, tú no mereces este dolor, que lleva dentro por tu traición. Hoy le he pedido a mi corazón, que ya no llore más por tu amor, tú no mereces este dolor, que lleva dentro por tu traición. Que lleva dentro por tu traición. Marcando la diferencia, Estudio Pauro y Dulce Piura. Marcando la diferencia, Estudio Pauro y Dulce Piura.